Sobre el caballo Medina Spirit, el jinete de 49 años, dominó la competencia este sábado. El caballo no era de los favoritos para esta 147 edición de torneo que se celebró en Louisville, pero terminó sorprendiendo. Esta es la carrera más importante de nosotros, del hipismo, y de verdad que todavía me siento que es como si fuera a ganar la primera vez. No se pone viejo como de ese uno. La victoria de Boricua se dio frente a más de 51 mil personas, la mayor multitud en un momento deportivo en Estados Unidos desde que se inició la pandemia.